Y bueno, esperamos que comprendáis que hayamos querido explicárselo a nuestra gente de primera mano. Pero no queríamos que la convocatoria de hoy quedara sin sentido, porque evidentemente no tendría ningún sentido venir aquí a explicar lo que ya hemos explicado. Entonces lo que hicimos fue sacar solo una parte del comunicado en la que precisamente queríamos explicar los motivos de la separación. Y nos parece que lo mejor es que la segunda parte, si hay vosotros los que la contéis, que sois los profesionales de la información. Así que ahora os vamos a leer el comunicado entero. Hola, hola a todos. Bueno, el comunicado entero era así. La primera parte ya la conocéis. Después de tanto tiempo sin dar señales de vida, nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros la separación del grupo. Queremos que sepáis los motivos de primera mano y esperamos que nos comprendáis. Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy especial. Ahora esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, existe, no ha pasado nada, no es la misma. Por eso hemos preferido dejarlo aquí, para quedarnos siempre con el recuerdo de tantos años felices, hablamos como de 30, y porque nos parece lo más honesto. Seguimos y seguiremos siendo compañeros de viaje, aunque de otra manera, pero compañeros siempre. No obstante, no queremos irnos sin tocar una vez más las canciones que de alguna forma han contribuido a que seamos lo que somos y que son una parte importante, pero una parte al fin y al cabo más, de las muchas que nos han unido tanto en este tiempo. Quizá, bueno, quizá hemos escrito, con seguridad van a ser los conciertos más emocionantes de nuestra vida, pero no van a ser conciertos tristes, porque pensamos disfrutarlos y exprimir al máximo cada momento, para que no se nos escape ni un solo instante. Alegres por vivir el presente mientras dura. Bueno, pues, yo creo que está todo dicho. Si queréis preguntar alguna cosa. Hola, buenos días. Soy Carlos H. Vázquez, de FM. Yo tengo una duda. ¿En qué momento supisteis que ibais a disolver la banda? Porque también es verdad que Robert, una anterior rueda de prensa, dijo que si no había canciones nuevas, no iba a haber más extremo duro. ¿En qué momento se supo que la banda ya se iba a disolver? Bueno, nos hemos juntado, evidentemente, para seguir trabajando y cuando nos hemos juntado y nos hemos puesto a trabajar ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que el punto no era el mismo que antes. Justamente en el local de ensayo. Extremadura, aparte de vosotros dos, que sois, digamos, las caras más visibles, y se ha visto que últimamente sois cuatro, ¿no? Entonces, mi pregunta era cómo se han tomado el Colina y el Cantera, un poco la decisión, y, bueno, cómo se lo han tomado, cómo ha sido eso. Bueno, pues, les ha sentado con una patada en los huevos, me imagino, aunque no lo han dicho, pues son, hemos tenido la suerte de estar con ellos, que son gente muy guay y que sabe comprendernos como personas. Y, bueno, me imagino que pensarán que vaya dos gilipollas que somos, pero están con nosotros y sin ningún problema especial que recalcar. Hola, muy buenas, buenos días. Soy Charlie, de Radio Vallecas y de la página web Zombie World. Y, bueno, yo quería preguntaros una cosa porque a mí, personalmente, no me ha llamado mucho la atención el decir separación de extremo duro, sobre todo teniendo en cuenta que tanto Iñaki con Inconscientes y Robe, pues, con su proyecto de Robe, pues, bueno, yo creo que estáis dando una propuesta musical, por lo menos, más fresca para mí. ¿Eso ha pesado a la hora de la separación de extremo duro, tanto Inconscientes como Robe, lo que es el proyecto de Robe, al margen de extremo duro? Gracias. No, bueno, yo creo que no. Ya lo dije hace mucho, extremo duro siempre ha dependido de sí mismo, no de los otros proyectos que nosotros pudiéramos hacer. Hemos hecho otras cosas mientras hemos estado trabajando con extremo duro. Siempre he dicho que dependía de sí mismo. Bueno, quizá sea tiempo de hacer otras cosas, pero no ha tenido que ver especialmente. Hola, aquí Robe. Sí, por aquí. Iván, de Radio Madrid. Has declarado en numerosas ocasiones que tu mejor canción estaba por escribir todavía. ¿Ya no será de extremo duro, entonces? ¿Será con otra marca o...? Claro. Pero sigue estando por escribir, pero ya no será de extremo duro. Bueno, pero yo confío en que la mejor todavía no haya salido. Hola, buenas. Soy Jesús Úbeda, de Zenda y Libertad Digital. En las últimas giras de extremo duro, incluísteis en el repertorio canciones que luego formaron parte del repertorio de Robe, como Contra Todos y Destrozares. En esta gira, a lo mejor no habéis planteado el repertorio, pero en esta gira nos vamos a encontrar con una sorpresa de nuevo cuño. Hombre, siendo una gira de despedida como es un homenaje a extremo duro, ya de cara a nosotros, aparte de cara a la gente que venga a vernos, hemos planteado el concierto como un repaso por lo que ha resultado ser las canciones más importantes de extremo duro. Siempre nos ha gustado hacer experimentos en directo, pero por el momento no tenemos previsto esto en esta gira concreta, que es una gira muy, muy especial y con una función muy especial. En cualquier caso, aunque hubiera una sorpresa, no lo diríamos, porque entonces ya no sería sorpresa. Hola, por aquí David Esquitino de RedHaranHeavy.com. Por un lado, quería la pregunta con una pequeña broma, que habéis perdido un poquito de oportunidad de llamar a la gira, eso de iros todos a tomar por culo, pero bueno, quizá hubiera estado un poquito feo. ¿Y lo crees tú? Ah, bueno. El título no está puesto. Eso, eso. Lo que os quería decir, aparte de eso, que seguro que lo hemos pensado varios, es que bueno, es bonito en cierto modo ver que extremo duro lo deja estando muy arriba, ¿no? Ahora mismo estamos viendo también el caso de Marea, que tenemos a Elena ahí también, estando muy arriba. Apoya Records, pues haciéndolo también muy bien. Todos los grupos españoles de este nivel, que en los 90 sobre todo, pues hicieron grande esto. Lo que quiero decir es que este módulo lo está dejando muy arriba y eso está muy bien, poder ver que el rock en España, pues los grupos que habéis formado parte de ellos y le habéis dado forma, Rosendo el año pasado y demás, pues lo dejáis cuando vosotros queréis y estando arriba. Y eso pues os felicito de mi parte en este caso. Gracias. Es que ha hablado de grupos que están totalmente en distintas situaciones. Marea no está pensando en dejarlo para nada. La Poya lo dejó hace mucho y simplemente ahora se han juntado para hacer unos conciertos. O sea, son situaciones totalmente diferentes. Pero bueno, yo creo que sí, que lo suyo es dejarlo cuando las cosas están bien, no cuando la cosa está mal. Hola, Javier Herrero para la Agencia EFE. Como estamos acostumbrados a veros ir y venir un poco en los últimos años, hay algún medio incluso que se atrevió a decir que era despedida definitiva para subrayarlo más este adiós. Os quería preguntar si esta es una despedida como la de los toreros, dado que es una cuestión de engranaje entre la banda. Es definitiva porque nos ha pasado con Aerosmith, con Kiss, bandas que nos dicen que se van, Scorpions y nunca terminan de irse. No es como la de los toreros ni como la de los futbolistas. Ni vamos a llorar aquí ni tenemos pensado volver, porque también nos podríamos haber despedido en la de 2014 y haber dicho ahora, bueno, pues nos volvemos a juntar. Pero no. Intentamos siempre ser lo más sincero posible y decir las cosas que pensamos en cada momento. ¿Que pudiéramos volver? Sí, pudiéramos volver, pero no es la idea. Pero que podamos volver, claro que podemos. Claro, y juntarnos para hacer cosas puntuales, pero no es la idea. La idea es dejarlo, es lo que sentimos ahora y es lo que queremos contar a todo el mundo. Hola, Mara González de ABC. Quería saber si después… Yo se me miro pañada porque suena por ahí. Los rumores que hubo la semana pasada diciendo que ibais a volver, si al final se vio precipitado el anuncio de la disolución de la banda, bueno, disolución, de la despedida de la banda. ¿Cómo, cómo? Si se vio precipitado el anuncio de la despedida, si después de los rumores del concierto que estabais preparando en Cáceres. No, no, en absoluto no. No hemos hecho mucho caso de eso. No sé si decir lo que pienso de eso, porque supongo que esto saldrá en horario infantil. ¿Lo digo? Pues son políticos y a los políticos los elegimos nosotros. Supongo que tenemos los políticos que nos merecemos. En general son gente bastante ignorante. Quiero creer que no hacen estas cosas por maldad, sino por ignorancia. Porque en general solo están mirándose su propio ombligo. En esta ocasión no ha pasado nada, no ha habido daños, por decirlo de alguna manera, porque todos los conciertos se van a hacer con una misma promotora. Si no hubiera sido ese el caso y si algún promotor hubiera salido perjudicado porque este señor se haya querido apuntar un gol que no ha marcado él, pues seguramente hubiéramos tenido que cambiar el concierto de ciudad, como ya hemos hecho otras veces. Pero no, simplemente queríamos hacer las cosas bien, acabar de hacer la gira, como nos gusta hacer siempre, no ir anunciando un concierto y luego otro, sino anunciarlos todos, como veis. Hay sitios en los que, bueno, se supone que vamos a tocar dos veces, porque quizás sea una fantasmada pensar que haga falta dos días para tocar en esos sitios. Pero bueno, nos gusta hacerlo así para darle la mayor facilidad a la gente y que no compren entradas para un día y que luego sea otro día el que podrían haber ido. Hola, muy buenos días. Javier Matallana para la web Tiki Takas, que es del diario ASS. Os quería preguntar, ¿cómo sentís vosotros que haya seguidores vuestros que os han visto desde el principio que consideren que Extremoduro es más Robin y esta? Y que Iñaki, por supuesto, ha participado en Extremoduro, pero es más platero quizás, aunque lleguéis tantos años juntos, pero de alguna manera que mientras exista Robin nunca va a acabar Extremoduro. Así se puede sentir algún fan que sea así como lo sentís vosotros. Bueno, creo que, a ver, cada persona puede sentir lo que quiera. Nosotros, yo venía de Platero, Robé venía ya de Extremoduro. ¿Llevamos 30 años currando juntos? Currando juntos no, viviendo juntos. Somos un... nos hemos convertido en un matrimonio, en una familia. Entonces, oímos muchas cosas, muchas cosas. Oímos cosas de ese tipo, Robé se muere un par de veces al año, nos divierte, nos lo pasamos bien. Pero bueno, tenemos claro lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. No solo dentro del ámbito artístico, que es el que realmente interesa comunicar, sino de nuestro ámbito personal también. Y eso es inquebrantable. Hola, ¿qué hay? Soy David Gallardo, de Europa Press. Os quería hacer dos preguntas rápidas. Si puede ser que hubiera más conciertos, si la demanda es tan alta como... Te da miedo a Robé, pero seguramente lo sea. Y bueno, ¿cómo vais a hacer para hacer el repertorio? Porque desde que anunciasteis el martes, la separación, la música de Extremadura ha vuelto a todos los medios. Todo el mundo poniendo canciones, poniendo cosas. Y bueno, es difícil hacer un repertorio de dos horas y media o lo que sea, para hacer un resumen, ¿no? Una despedida. Hombre, es difícil porque hay muchas canciones. Pero bueno, pues hemos intentado más o menos conjugar un poco lo que creemos que nosotros... Nosotros que quiero oír la gente y lo que nosotros queremos tocar. Porque, claro, no puedes estar ahí anclado en el pasado. Como ha dicho Iñaki antes, se trata de hacer un recorrido por la discografía, que es más o menos lo que suponemos. Pero bueno, quizás hagamos como otras veces. Simplemente una encuesta a ver lo que la gente querría que tocáramos. Bueno, se supone que el concierto es para agradar a la mayor gente posible. Eso sí, dentro de canciones que nos motiven y que nos den puntitos, ¿no? Más fechas, pues yo creo que no. Yo, bueno, prácticamente estoy seguro que no. Porque yo creo que hay sitios... Son sitios grandes, son gigantes todos. Incluso algunos... Nuestra idea es no hacer conciertos de excesiva gente, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir? No pasar de 30.000, pero yo que sé, a las malas. Entonces, si hubiera mucha gente, seguramente haya foros que se puedan hacer un poco más grandes que hacer otras fechas. Hola, me llamo Dimas para Wake and Listen, aquí atrás. Y Extremo Duro abarca como 30 años de historia. Os escucha desde los 15 añeros ahora mismo hasta gente más mayor. Y no sé si tenéis algún mensaje para todos esos huérfanos del rock que vais a dejar. ¿Algo que decirles? Pues, lo que ha dicho Iñaki antes, que vayan a los conciertos y que disfruten el presente mientras dure. Y luego ya nos preocuparemos por el futuro, según vaya llegando. Bueno, cuando eres artista, bueno, o haces algo relacionado con el arte, o que se parece. Lo que dejas es la obra. Tú no eres importante. Eres un vehículo entre lo que has creado y el que lo recibe. No creo que dejemos huérfanos a nadie. Hay 11 discos, creo que son, grabados, hay directos y eso es lo que nos queda. Que eso lo dejamos ahí. Los grupos no pueden ser eternos. Y a veces en el esfuerzo por ser eternos se degradan. Estamos muy contentos, muy satisfechos, muy orgullosos de lo que hemos hecho. Las canciones sí pueden ser eternas, los grupos no. Las canciones sí, claro, ahí está. Hola, Patricia Cazón de Diario As. ¿Cuándo van a salir a la venta las entradas y si van a salir todas a la vez? No sé si nos podéis contar algo sobre ello. Pues, ni puta idea. Sí, lo puedo decir yo. Hoy a las tres. Hoy a las tres. Sí, y van a salir todas a la vez. Sí, eso sí. Creo que sí. Sí, hoy a las tres. En Ticketmaster. Nosotros somos artistas. No tenemos idea de eso. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cano de Fugo y Chinchetas de la cadena SER. Os quería preguntar si después de una larga carrera exitosa, pero en la que muchas veces los medios de comunicación más importantes no os han hecho seguramente el caso que os merecíais, ahora con esta gira de despedida, con esta rueda de prensa que hay como 100 periodistas, os sentís un poco resarcidos en ese sentido, que se haga un poco de justicia después de muchos años en los que vendíais un montón de discos sin sonar en mucha radio, sin salir demasiado en los medios. Gracias. Bueno, nuestra venganza ya nos la tomamos hace tiempo, cuando empezó Internet y empezaron las redes sociales. Los medios no nos hacíais caso al principio, incluso muchas veces llenando recintos enormes en Madrid, pero luego nosotros nos tomamos nuestra revancha cuando pudimos dar las noticias sin contar con vosotros. Ahora ya hemos hecho, sin ningún resentimiento de ningún tipo, pues hemos repartido las dos noticias que teníamos, como mejor nos ha parecido, que era, como hemos dicho antes, pues explicándole a la gente de primera mano los motivos, pero luego viniendo aquí con vosotros a que, bueno, a contaros lo de la gira para que vosotros lo podáis contar. Pero sí, bueno, un pocadito de ese rollo sí que ha habido, ¿no? Pero no es importante. Hola. Hola. Se venga a mirar para allá. Aquí Alfredo de Música Azul. Quería preguntar si tenéis pensado meter teloneros en la gira. Creo que no. Hacemos un espectáculo muy largo, porque precisamente esta gira va a ser difícil quitar canciones, que es lo que nos suele pasar siempre y por lo que solemos discutir, porque, claro, hay que quitar, y ves que hay canciones que no puedes quitar, pero claro, no te puedes ir a tocar tres horas. Puedes hacerlo, pero según cómo sean las canciones que toques. Si tocas canciones que tienen mucha marcha, no puedes estar ahí tres horas. Además, no tiene sentido. Si tocas canciones más tranquilas, haciendo descanso, como hemos hecho en alguna gira, pues puedes alargarlo un poco más. Pero creemos que no tiene mucho sentido llevarte teloneros. Pero, ¿sabéis? Cuando contesto cosas, me parece como cuando... Como cuando hice yo la última gira y me preguntabais si íbamos a sacar en directo y decía yo que no, que era una gilipolle sacar un directo y luego hicimos un directo. Y estas cosas me parecen un poco así, ¿no? Porque sí que puede ser, pero no es lo que tenemos pensado. Hola, Robe Iñaki. Soy Jaime de Latin Roll y de Radiónica Colombia. Quería preguntarles por América Latina porque hace cinco años cruzaron el charco y aparentemente fue increíble. Montevideo, Bogotá. No sé si esto tiene alguna posibilidad. Buenos Aires, no sé. No, lo siento, pero no. La gira solo van a ser estos conciertos. Evidentemente no nos gustan las despedidas largas. Y, bueno, sé que a mucha gente por ahí le va a joder, pero lo sentimos. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Montes de Alcadena COPE. Decís que no sabéis si tenéis, si vais a tener teloneros, pero quería saber si igual algún invitado especial os va a acompañar en alguno de los conciertos. No está previsto. Son cosas que siempre pueden ocurrir. Tenemos amigos en nuestro mundo y en nuestro oficio y no podemos decir un no rotundo ni definitivo, pero no está previsto, no. Bueno, yo no quiero volver a preguntar por la despedida porque creo que ya es muy pesado, pero yo como fan quería preguntaros si os habéis separado quizá también porque ya no tenéis la necesidad de contar las cosas, o sea, porque ya no estáis de acuerdo en contar las cosas que, o sea, por ejemplo, tú, Robé, tú cuentas tus cosas por separado, en solitario, y quizá por eso no sabéis, o sea, quizá por eso no seguís juntos porque ya no tenéis las mismas cosas que decir como antes, que no estáis de acuerdo en eso, en escribir, no sé si me estoy explicando. Ya te digo yo que no. Con las canciones, con las letras, que quizá ya no pensáis lo mismo, ya no sentís lo mismo acerca, o sea, por la música, juntos, no estáis de acuerdo lo que queréis decir con vuestras canciones, no sé. Puede ser, puede ser, no te diría que no, entre otras cosas, porque tampoco he entendido mucho exactamente qué quiere decir, puede ser que sea por eso. Las cosas cambian, todo el mundo cambia, la gente cambia, aunque no cambie. Y también tenía otra pregunta y es si los conciertos van a ser canciones que realmente, o sea, si está más enfocado a los fans de toda la vida o si son canciones que pueda conocer todo el mundo y que quizá no sean para tan fans o van a ser canciones más conocidas que puedan sonar en la radio y eso. La parte importante del concierto, más de tres cuartas partes del concierto va a basarse en canciones muy conocidas, que nosotros comprobamos que son muy conocidas, que sabemos que las escucha mucha gente y que va a ser un concierto muy fácil de llevar, muy ameno, muy fácil de cantar, de disfrutarlo. Gracias, será de Metal Circus, ¿verdad? Medio Metal Circus. Hola, yo soy María López de Time Jazz y quería preguntaros que ya que recientemente ha salido el disco de Tributo a Sabina y has participado tú, Robé, en la canción de Calle Melancolía, ¿qué os parecería si en un futuro hiciesen lo mismo pero con vosotros? Bueno, bien, supongo que lo harán. Tributos no nos faltan. Tributos, cada vez que me meto en internet encuentro algunos nuevos o varios nuevos. Bueno, son cosas normales, ¿no? Cuando las canciones trascienden un poco lo que es ya el grupo y las canciones se hacen importantes, pues dejan de ser de quien las hace, ¿no? Y son un poco de todo, ¿no? Son cosas normales y que, bueno, están bien de vez en cuando. Sé que, Patricia Cazón, aquí de Diario As, otra vez, sé que es muy difícil, es prácticamente imposible, pero sí que me gustaría saber, ahora que os vais, si vosotros tuvierais que elegir una canción, una sola, de extremo duro, ¿con cuál os quedaríais? Somos padres, no puedes elegir a un hijo y decir, este es al que más quiero, ¿no? No, eso no, no está bien, no. Pues casi que nada, yo se iba a preguntar por el disco, si hay alguno del que estéis especialmente orgullosos, cerrada ya el cómputo. Quizá de cada disco estás orgulloso por unos motivos, nosotros, claro, lógicamente los discos los hemos vivido desde su germinación, cada uno se ha ido llevando a cabo de una manera, se ha grabado y se ha construido de una manera y ha tenido unas consecuencias. Entonces, es muy difícil tener un disco favorito, pero sí que recuerdas con especial cariño a unos discos por unos motivos y a otros por otros. No son de mayor o menor cariño los motivos que te llevan a querer a Gila o a la ley innata, son motivos diferentes pero el cariño es el mismo, por ejemplo. Claro, pero la ley innata, por ejemplo, pues fue un disco que nos costó mucho trabajo hacerle y además vino después de mucho tiempo de no hacer nada y yo por lo menos sí que a la ley innata le tengo como un especial cariño, pero también por el trabajo que nos costó hacerlo y por lo loco que nos volvimos. Sí, yo quería preguntar aunque es un poco joder el repertorio si la ley innata va a estar en esa gira. Hombre, un trozo seguro. No va a haber ninguno de los son 11 discos. Sí. No va a haber ninguno de los 11 discos sin representación. Hola, David Esquitino y Rejana Gevi otra vez. Os quería preguntar un poquito sobre todo a Rob en este caso que cuando miras, bueno a los dos, pero en este caso a Rob en el sentido de mirada al principio de todo cuando empezabas ahí en Presencia a vender las maquetas incluso sin tener el disco y de repente 30 años después pues estamos en estas tesituras. ¿Se mira atrás un poquito con orgullo, da un poquito de vértigo? ¿Qué piensas un poquito cuando miras atrás y dices hostia, Estremoduro, de cómo empezamos a cómo ha terminado hemos conseguido unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, más bien piensas vaya pureta que estoy hecho. Más bien piensas eso, ¿no? Me echas la vista atrás y dices joder, cuántos años han pasado y cómo se ha ido y cómo se ha ido de deprisa la cosa, ¿no? Más bien piensas un poco así. Rob en Iñaki, aquí, de Alex Árgeles de Televisión Española. Yo quería preguntaros si después de tantos años hay alguna parte de Extremoduro con la que ya no te sientas, no sientas tan identificado y si también hay canciones que yo creo que te lo he escuchado en alguna entrevista que ya no te sale cantar incluso, ¿no? Después de, estás diciendo ahora que te sientes un poco pureta, pero bueno, es un proceso natural, ¿no? También no piensas lo mismo ahora que hace 30 años igual. Claro, bueno, hay canciones, no, tampoco es eso, hay canciones que aguantan mejor el tiempo porque se pueden interpretar de muchas formas o porque tienen muchas metáforas, pero hay canciones que son frutos del momento y de cómo te sientes en ese preciso momento o de algo que pasa en ese momento y que no tienen metáforas que tú lo puedas pensar de otra manera y yo pues no soy un cantante al uso, ¿no? Yo canto con el corazón, si no lo siento, siento que estoy haciendo el ridículo, no puedo, claro, hay canciones que aunque no te gusten mucho porque ya sean muy antiguas porque las has tocado muchas veces, pues en directo cobran un sentido especial porque ves a la gente cómo se pone y cómo le gustan que te da todo su bidón, ¿no? Entonces, bueno. Y dentro de ese repertorio donde queréis sacar algo de todos los discos, también de Pedra, que es un disco un poco particular y... También, es particular, igual de particular que la ley innata. Son discos que son solo una obra que lo puedes llamar canción o como quieras y, claro, un trocito habrá que hacer. ¿Qué tal, Iñaki y Robbe? Yo quería preguntaros, ¿habéis llegado a componer nuevas canciones? Aunque no se vayan a incluir y aunque se queden ahí, pero, ¿nos habéis llegado a ese punto en el estudio de grabación a que salgan nuevas canciones o no? ¿Habéis intentado al menos? Hemos estado con canciones. Ahora, como os ha contado Robbe antes, hemos estado con canciones y también hubo canciones en su año que las veíamos casi redondas pero no redondas del todo y se quedaron. Hay canciones que se quedan. Ahora, esto último que es fresco y está de actualidad, vamos a decir, no está en un cajón, por un sitio o por otro saldrá, ¿no? Será utilizado. Lo que pasa es que no van a ser canciones de Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Hola, soy Nora de Canal Extremadura. Bueno, hay una fecha en Cáceres. Te hubiese hecho ilusión también estar en Plasencia, en tu tierra. Claro, claro, pero, bueno, son solo unos pocos conciertos, no queríamos hacer una despedida larga y, bueno, había que ponérselo a la gente un poquito lo más fácil posible, ¿no? Y, evidentemente, bueno, mirando el mapa, pues, Cáceres, una ciudad más grande, más fácil para todo el mundo ir. Y, aunque son pocos conciertos, bueno, pues, nos da un poco de coraje hacer a todo el mundo viajar. y entonces, pues, que, bueno, viaje la menor gente posible. ¿Alguna pregunta más? Sí, la última pregunta. Len, sí. Hola, soy Alejandro de Rock Culture y os quería preguntar si cabe la posibilidad de que añadáis alguna fecha en un festival o simplemente es gira de despedida vosotros solo. Nunca hemos sido muy amigos de los festivales. Me imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis. Hace ya bastantes años y bastantes giras que creemos que tratamos de ofrecer a quien paga nuestra entrada un concierto bien organizado, hecho por nosotros, preparado por nosotros, ensayado por nosotros y montado por nosotros. Y eso en los festivales, los festivales tienen otras ventajas pero no esas precisamente. Entonces, en lo que es una gira de despedida en la que los primeros que nos queremos quedar satisfechos con todo y disfrutarlo al máximo somos nosotros, lo del festival no, no, no va a ser. ¿Vale? Bueno chicos, pues muchas gracias a todos. Quería hacer alguna fotillo o... Venga. Venga. para mí, para siempre. Gracias. 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 Muchas gracias por los teléfonos, arriba, más majos. Ya han acabado. Son unos flojos estos de los teléfonos, no aguantan nada. ¿Este quiere, eh? Su primo. Gracias. Gracias. No quería ponerle gracias. 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 Gracias.